Por otra parte les contamos que estudios de especialización dentro y fuera del país, competencias deportivas y concursos de habilidades artísticas fue lo que el presidente Juan Manuel Santos anunció para los servidores públicos durante la celebración de su día. Váyanse preparando para la primera edición, se llaman los servidores públicos tienen talento. El mandatario se refirió a los incentivos para los funcionarios y advirtió que no todo puede ser estudio y trabajo, al tiempo que invitó a los servidores a sacar a relucir ese atleta y ese artista que hay en cada uno de ellos. Aseguró que habrá un concurso de canto y los ganadores en la categoría masculina y femenina participarán en un concierto de gala especial que se llevará a cabo en uno de los teatros del Ministerio de Cultura, como el Colón de Bogotá. El mandatario también anunció competencias deportivas. Por eso, a partir del próximo año y de manera gradual, cada dos años con Coldeportes vamos a celebrar los Juegos Nacionales de los Servidores Públicos. Asimismo, recordó que una de las mejores formas de estimular y fortalecer el servicio público es a través de su constante actualización. Y al respecto hay unas buenas noticias. A partir del próximo año, la Agencia Española de Cooperación Internacional otorgará becas para cada sector de nuestra administración pública y no cualquier tipo de becas. Vamos a comenzar con 25 de estas becas para maestrías en España que incluyen tiquetes, matrícula y subsidio mensual. Por otra parte, el ICTEX constituyó alianzas estratégicas con prestigiosas universidades extranjeras. Y la idea es otorgar becas a los mejores servidores en programas virtuales, presenciales y semipresenciales, tanto en asuntos de administración pública como también en algo con lo cual yo estoy obsesionado, la ministra de Educación también, que es el bilingüismo. Algunos podrán viajar a otros países a estudiar inglés y en Colombia el SENA también va a ofrecer cursos especializados. Entre tanto, la Escuela Superior de Administración Pública otorgará 1.150 becas completas por año a los servidores públicos que quieran adelantar estudios de pregrado o posgrado. Asimismo, habrá diplomados para servidores de altas responsabilidades.